¡Pum! Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Venga, empiezo. Bueno, uno de mis hacks favoritos que siempre ha funcionado, o sea, casi siempre que lo hemos puesto en marcha con alguno de nuestros clientes ha funcionado, es, y atentos, es la simplificación. O sea, el mero hecho de simplificar casi cualquier cosa que tengas, por ejemplo, una landing de cara a conversión, simplificar siempre nos ha dado buenos resultados, ¿vale? Y simplificar es, sabéis que en un experimento hay cuatro posibles acciones que podemos realizar. Podemos añadir cosas, podemos eliminar cosas, que serían aquellas que ni siquiera se cargan, podemos ocultar cosas, que es lo que os estaba diciendo ahora, o podemos modificar cosas dentro de una interfaz, ¿vale? Entonces, de lo que os estoy hablando es de la parte de ocultar, es decir, cogemos aquello que tiene tu página y lo terminamos comprimiendo y eliminando. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa muchas veces es que caemos sin querer en el conocido efecto árbol de Navidad. Y esto significa que poco a poco vas añadiendo cosas a tu producto, vas metiéndole más capas, más historias, más cositas, más brilli brilli, esto quedaría muy bien, esto, lo otro, tal, la next feature, y al final, si miras, por ejemplo, cualquiera de las páginas de aterrizaje para conversión en anuncios, de casi cualquier empresa grande, te darás cuenta de que tienen 2.000 cosas. El chat, el número de teléfono, el botón de registro, el botón de preguntas, el chat lateral y no sé qué. Bueno, al final es un árbol de Navidad. Solo eliminar cosas mejora la conversión. Pero es que puedes estar pensando, oye Luis, ok, esto para adquisición está muy bien, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la gente que ya se registra en mi producto y tengo que hacer un onboarding para que lo entienda, ¿no? Pues ahí hay otro punto, otro punto importante, y es que si tú simplificas esa interfaz, si la haces más sencilla para esas primeras visitas que sabes que no tienen una conexión o un contacto previo con tu producto, lo que vas a hacer es que sea más fácil de entender, ¿vale? Y al final es reducir la dificultad para que se genere, por ejemplo, un hábito, que es lo que quieres, recurrencia a tu producto digital. Entonces, de verdad, pásate por todo tu producto mirando qué puedes simplificar, qué puedes ocultar, y es que además con un Optimize o con Google Tag Manager o con casi cualquier herramienta, ejecutar un test de ocultación de elementos es muy fácil. Haces un test A-B, miras a ver qué pasa y ¡bam! Es que te aseguro, te aseguro que en muchísimos casos, bueno, es que lo hemos probado con casi todos los clientes y con casi todos los clientes nos funciona. Entonces, te aseguro que si lo pruebas y encuentras la forma de hacer más simple tu producto, más sencillo, más fácil, más sencillo de comprender, vas a obtener resultados. Entonces, ¿podríamos llamarlo hack? No lo sé, es algo que aplicamos, o sea, es prácticamente una metodología, es lo más básico, es el primer punto, el primer paso que haríamos si quisiéramos mejorar algo en Growth. Y os puede parecer, joder, pues es que es muy sencillo, es muy obvio. Sí, es muy sencillo y es muy obvio. Pero ¿lo has hecho? Pues esa es la clave, hacerlo. Un abrazaco y que os vaya muy bien. Y pues sobre todo, felicidades en digital o Product Hackers Podcast por sus 200 episodios. Un abrazaco, Corti, que vaya muy bien. Un abrazaco, Corti, que vaya muy bien.